La palabra dice maldito el hombre que confía en el hombre por eso yo no estoy aquí para predicarles un nombre no estoy aquí para predicarles de un pastor o de un profeta Dios no nos envió un hombre Dios no nos envió un ángel sino que él envió su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna El Immanuel el Cristo el Mesías el Hijo de Dios el Señor el invisible se hizo visible y vino a rescatarnos vino a salvarnos so fíjate tus ojos en él no en que dice el primo que dice el sobrín que pon tu mirada en Cristo Jesús put your eyes on Jesus Christ